Música Bueno amigos, ahora sí, después de tantas actividades de surf y de una ola que me ha tragado precisamente Llegó la hora de una nueva atracción aquí en Totoralillo Nosotros vamos hasta allá, más o menos a la cerca de las tacas Damos una vuelta, es como un paseo, llegamos allá, el que quiere se tira y ahí después lo venimos de vuelta Totoralillo y un bajo aventura en Instagram Ahí para que sigan en Instagram Bien, vamos a subir al banano Por donde, por donde, por donde Mira amigos, aquí vamos Abre la boca Esto no me gusta nada, aquí viene la ola Madre mía, la que acaba de liarse ¡Gas! 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 ¿Quién se tiró? A eso yo le llamo Gas Bueno, ahí como ustedes pueden ver Ya toda la gente, bueno, la mayoría Se saltaron al agua No pude tirar Es que no Mírate Nos vamos Afírmete Y ahí va Este es magnífico Bueno, ¿qué les puedo decir? Sencillamente espectacular Este viaje de banano Fue impresionante Muy bien, vamos a subir Vamos a tratar de subir Pero aquí hay una cosa Un desafío muy grande Y tenemos que enfrentar A esas olas que están atrás de nosotros Como pueden ver La ola de repente Se dificulta mucho La entrada al kayak Así que tenemos que hacerlo rapidito Porque si no Nos van a volcar Y ahora sí Muy bien, aquí vamos Vamos directamente al kayak Ahora sí que sí Después de pasar por muchas olas Nos vamos Nos vamos Bueno, como ustedes podrán ver Aquí estamos ya en el kayak Y no vengo solo por si acaso Vengo acompañado de mi madre Beluguita Y de mi sobrino Ignacio Que está aquí con nosotros En este momento acá en Tongoy Ahí está El Néstor, mira Imagínense que esas son las olas Que después la costa La gente grita Oigan, miren lo que nos acompaña También aparte del kayak También nos acompaña Alguien que está aquí atrás de nosotros ¡Miren! ¡Felicione! ¡Felicione! ¡Eh! ¡La ola! ¡La ola! ¡Cuidado! Dile cómo se llama tu canal ¡Uy! En la cuestión loca ¡NBC TV Chile! Bueno, ahí lo acaban de ver Con los amigos que están ahí En el supuestamente kayak De ocho personas Eso es algo que a mí Me tenía tantas ganas de hacerlo Pero no somos tantas personas Como para poder subir en esto ¡Me encantaría! Amigos, ya llegó el momento De retirarnos Después de una Breve aventura Aquí en kayak Llegó la hora De hacernos el retiro Pero aquí Viene una parte muy completa Y es que Las olas Van a ser Nuestro principal obstáculo Así que Esperemos que no nos pase nada Por ahora no hay olas Así que aprovechemos Uno Dos Uno Dos Eso estuvo Eso estuvo cerca Bueno, eso fue todo Al menos salimos sin problemas Por poquito En este kayak ¿Qué le pareció, Beluga? Buenicio 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 Leslie, ¿cómo estuvo? Bien Estuvo buenicio Miren, mientras estamos retirando del kayak Ahí ven ustedes Que ahí están Los amigos del kayak De ocho personas Bueno, en este momento Acaba de llegar El surf de diez personas Que lo acabamos de saludar Por primera vez Ahora ya están En la orillita Mira ¿Qué les parece? ¿Cómo estuvieron? Estuvo Excelente Excelente Estuvo pero excelente Me imagino Vale Gracias Gracias Chao, chao Bueno, esas son prácticamente Las impresiones De nuestros amigos Que acaban de subir En el surf De ocho personas Que me imagino Que debe ser Aún Pero aún Mejor Bueno, queridos amigos Llegó la hora De despedirnos De este video especial De NBC Televisión Chile De este verano Dos mil veinticuatro Terminando aquí Donde comenzamos En Tongoy Si te gustó Denle like Y suscríbete A mi canal De YouTube Nos vemos Hasta el próximo video Si Dios lo quiere así Chao, chao Nos vamos directamente A la siguiente playa Mentira Sigo estando en Tongoy Hahahaha Hahahaha ¡Gracias por ver el video!